Hay tres formas de darte cuenta de que quizá deberías pedir ayuda y ponerte en tratamiento. Una es cuando el uso de una sustancia o del alcohol ya no es para sumar nada, sino simplemente para afrontar el día. Otro es la pérdida de control. Es indiferente que bebas mucho o que sea cada cierto tiempo, pero si en el momento en que lo haces no puedes controlarlo, eso es un síntoma claro. Y el tercero es el entorno. 10 de cada 10 veces que tu entorno te dice que tu forma de beber no es la habitual, tienes razón, es complicado, pero hay que ver ese paso de pedir ayuda, esto es una enfermedad. Y esa tiene una parte positiva, ¿qué tratamiento? El Xavi va venir l'any 2018. Ha seguido una mica els tractaments habituals que fem aquí a la Unitat, seguiment amb psiquiatria, psicologia, ha fet teràpies de grup, ha fet seguiment amb infermeria i també ha fet alguna visita amb treball i educació social. Antes de ponerme en tratamiento, los días eran un caos. Durante todo el día, mirar en qué momento podía integrar mi consumo a mis días cotidianos. Si he tenido una reunión, si podría beber antes, si podría beber después. Llega un momento en que afecta a tu día a día, algunas oportunidades profesionales que igual dejé pasar o amigos que perdí. Y echando la vista atrás, yo creo que si uno hubiera estado consumiendo alcohol, seguramente alguna de esas cosas hubiera sido diferente. ¿Por qué me puse en tratamiento? Pues lo hice por mí. Y el hecho de ponerme en tratamiento y de cuidarme, pues hace que mi familia mejore, mi entorno mejore y mi vida mejore. De la Unitat de Conductes de l'Hospital Clínic destacaria la seva filosofia motivacional, que té com a objectiu conèixer bé les característiques, els interessos i les motivacions de cada pacient, amb l'objectiu d'entendre'l millor i poder-lo ajudar també de la millor manera possible. Uno de los mayores problemas asociados a esta enfermedad es el estigma, que la adicción es para un perfil determinado de personas, para nada. Es una enfermedad que afecta a todo tipo de personas de diferentes ámbitos. Yo soy una persona con estudios superiores, tengo familia, tengo hijos, corro maratones, y esto le puede afectar a cualquiera. Yo soy una persona con estudios superiores.